¡Hey! Saludos. Prueba de grabación con el Motorola Moto G5S Plus a 4K. En este caso no me permite activar la estabilización, cosa que sí que me permite en modo 1080-30. Y vamos a ver cómo se ve y qué te les parece la grabación. Existe la opción de hacer pausa. Retomamos la grabación. Vamos a hacer un poco de paneo. Ya me vais diciendo qué tal se oye. Por cierto, se puede ver tanto en horizontal como en vertical con gafas polarizadas, algo que a algunas personas sí que os interesa. Bueno, y vamos a seguir dando un paseo por aquí. Vamos a ir por zonas por sol y vamos a ir a los columbios esos que están bastante coloridos. No lo podemos comparar con el Moto G5 Plus que probé anteriormente en este formato, ya que el otro móvil del Moto G5 Plus no tiene grabación a 4K. Solo 1080 a 30 y con estabilización, perdón. Vamos a caminar un poco más. Voy a enseñaros un poco lo que es la hierba, a ver si veis unos colores que sean bastante naturales o algo sobresaturados. Cosa que estoy viendo yo en pantalla. Vamos a hacer zoom. Vamos a hacer zoom a algo. Vamos a ver. Por aquí. Vamos a hacer zoom aquí mismo. Vamos a ver. Y vamos a alejarnos. Bueno, pues vamos a hacer la prueba de autoenfoque. Vamos a hacer la prueba de autoenfoque, a ver. Con la llave. Vamos a ver. Ahora parece que sí. Es un poco lento, pero sí que ha llegado a un autoenfoque, ¿no? Vamos a probar una vez más. En movimiento. Vamos a ver. Parece que le cuesta un poco más. Bueno, pues ya me vais diciendo y ahora vamos a ver por la noche también cómo se defiende. Si os ha gustado, como siempre, no olvidéis darle me gusta, suscribiros al canal y compartirlo con vuestros amigos y redes sociales.